Esto es 2 Minutos de Noticias. Yo he tenido diálogos en conjunto con el Ministro Vara, en el Ministerio de la Producción. Después parte de mi equipo ha tenido también algún tipo de acercamiento y de charlas, porque nosotros ya lo habíamos charlado hace un tiempo largo y ya se los había dicho a ellos que nosotros queríamos que este tiempo ocioso de su producción en el río, que lo utilicen para capacitarse en algunos oficios que nosotros le estamos ofreciendo. Por ahí algunos dirigentes no coinciden en esas cuestiones, pero sí sabemos que muchos de los trabajadores del sector lo quieren hacer y tienen ganas de hacerlo, por lo tanto nosotros vamos a seguir adelante con eso. Y a partir de que nosotros definamos la oferta de todo lo que se va a ofrecer en este caso, a partir de ahí, muchas veces las bases no piensan lo mismo que la dirigencia. Esto fue Dos Minutos de Noticias.